Dios te dice hoy, recibe en tu corazón esta palabra de ánimo. Piensa en una puerta que separa todo lo que conoces de un universo lleno de amor, propósito y esperanza. Esa puerta es tu corazón y yo estoy tocando suavemente, esperando tu invitación. Si decides abrirla, juntos exploraremos horizontes de luz y alegría. Invítame a entrar y descubre todo lo que he soñado para ti. Mi amado hijo, soy tu creador, el arquitecto del universo, aquel que te tejió con cuidado en el refugio del vientre de tu madre. Antes de que pronunciaras tu primera palabra o dieras tu primer paso, yo ya había trazado un plan para ti, conociendo cada detalle de tu ser. Desde el inicio de los tiempos he sido testigo de cada instante de tu vida. Las risas que has compartido, las lágrimas que has derramado, los triunfos que has celebrado y los desafíos que has enfrentado. Quiero que graves en lo más profundo de tu ser esta verdad. Eres amado por mí de manera incondicional e infinita. Mi deseo más grande es que te detengas en medio del bullicio de la vida para escuchar mi voz, que resuena como un eco suave pero constante en tu interior. Anhelo que sientas mi presencia envolvente como el abrazo más cálido y reconfortante y que te sumerjas en la paz y el amor que tengo reservados solo para ti. Entiendo que en algunos momentos las nubes de la duda o el dolor pueden hacerte sentir solo o distante de mí. Sin embargo, quiero que sepas que incluso en esos momentos permanezco a tu lado con los brazos abiertos esperando pacientemente a que regreses a mí. Nunca olvides que cada día es una nueva oportunidad para reencontrarnos, para que experimentes mi gracia y mi misericordia. No importa lo que suceda, siempre estaré aquí esperando por ti. No olvides que cada amanecer trae consigo una nueva página en blanco, una fresca oportunidad para que nos reencontremos, para que te sumerjas en la profundidad de mi gracia y experimentes la renovación que viene con mi misericordia. Cada respiración que tomas, cada desafío que enfrentas, cada sueño que persigues es una invitación para acercarte más a mí y entender el propósito que he tejido en tu vida. No importa las tormentas que puedas atravesar, las dudas que te asalten o los miedos que te persigan. En medio de todo ello, mi promesa permanece inquebrantable. Siempre estaré aquí, con brazos extendidos y corazón abierto, esperando con ansias el momento en que decidas regresar a mi lado, donde encontrarás refugio, amor y paz. La Biblia nos ilumina con su mensaje eterno acerca de la insaciable pasión de Dios por conectarse profundamente con nosotros. En este mundo moderno, donde los días parecen desvanecerse entre un mar de responsabilidades, preocupaciones y una avalancha de distracciones tecnológicas, es fácil perderse en el ruido ensordecedor y dejar de percibir el susurro sereno y constante de su voz. Sin embargo, lo maravilloso de nuestro Creador es que, a pesar de nuestras distracciones, su paciencia es inagotable. Él continúa llamándonos, extendiendo una invitación abierta, esperando que abramos la puerta de nuestro corazón a su amor ilimitado y redentor. El Señor es el buen pastor que camina por terrenos difíciles enfrentando obstáculos con un único propósito, encontrar a esa única oveja perdida y esto es un reflejo vivido de cómo Dios se desvela por cada uno de nosotros. Es un amor tan profundo que, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado, siempre encuentra la manera de alcanzarnos. El mensaje revelado en el libro de Apocalipsis es un eco de esta realidad. No es Dios quien se ha distanciado o se ha vuelto indiferente a nuestra situación, sino que somos nosotros quienes, a menudo, cerramos nuestra vida a su influencia sanadora. Pero la esperanza siempre brilla, porque esa puerta, por más cerrada que parezca, siempre tiene una rendija esperando ser abierta por completo. Entonces, te invito a que entres en la presencia del Señor y recobres el ánimo para continuar. En ese espacio sagrado de reflexión encontrarás la voz de Dios y su infinito amor. Ahora, quisiera preguntarte, ¿has considerado la posibilidad de abrir plenamente tu corazón? ¿De dejar que el amor de Dios inunde cada rincón de tu ser y te guía hacia un propósito más grande que la sola existencia? Es una pregunta que solo tú puedes responder. Pero la promesa es clara. Al otro lado de esa puerta espera un amor inimaginable. Amado hermano, te invito a cerrar tus ojos por un momento, respirar profundamente y dirigir tus pensamientos hacia arriba, conectando con Dios, con esa fuerza superior de Dios que nos guía y nos sostiene. Permítele a tu corazón expresarse y encuentra ese espacio de paz y conexión en tu interior. Amado Padre Celestial, desde la profundidad de mi alma me maravillo al considerar tu amor incomparable y constante. Ese amor que permanece firme a pesar de mis fallos y distracciones, tu paciencia que parece no tener límites me asombra día tras día y siento profundamente tu presencia incluso en aquellos momentos en que por mis acciones parezco caminar en sentido contrario a tu voluntad. Con frecuencia me he dejado envolver por las preocupaciones terrenales, permitiendo que el ruido ensordecedor de la vida apague la serenidad y dirección de tu voz. Esa voz que busca brindarme consuelo, guía y amor incondicional. Mi Señor, con un corazón contrito vengo ante ti, reconociendo y lamentando cada ocasión en que de forma consciente o no he cerrado la puerta de mi corazón impidiéndote ser esa luz brillante en medio de mis sombras y privándome de esa comunión espiritual que nutre y rejuvenece mi ser. A veces las palabras no logran capturar la profundidad de mi necesidad de ti, pero sé que tú entiendes el clamor de mi corazón. Te necesito no sólo como una brújula en mi viaje, sino como el aire que respiro, la esperanza que alienta mis días y la paz que apacigua mis tempestades. Te ruego que me ayudes a ser más consciente de tu presencia, a apreciar cada señal de tu amor y a mantener esa puerta, la del corazón, siempre abierta para ti. Enséñame a buscar tu rostro en cada amanecer, en cada sonrisa compartida, en cada desafío superado. Permíteme recordar que incluso en los valles más oscuros, tu mano amorosa está extendida, esperando que la tome para caminar juntos hacia la luz. Te amo, Señor, y mi deseo más grande es profundizar nuestra relación día tras día. Señor Jesús, con un corazón lleno de anhelo y una fe que busca profundizar su conexión contigo, te extiendo la invitación más sincera para que establezcas tu morada dentro de mi ser. Que seas el faro constante y la brújula que oriente cada uno de mis pasos, mis pensamientos y mis decisiones. Deseo que cada espacio en mi corazón, incluso aquellos rincones que por momentos se encuentran envueltos en sombras de duda o de temor, sean iluminados por la majestuosidad de tu luz divina. Y que cualquier vacío, cualquier herida o incertidumbre, sea colmado con la riqueza y profundidad de tu amor inagotable. Otórgame, Señor, la capacidad de afinar mis oídos espirituales para que pueda escuchar y discernir tu voz, incluso en medio del ruido del mundo. Que pueda verte actuando no solo en las bendiciones evidentes, sino en las sutilezas diarias, en el soplo del viento, en la caricia del sol, en la risa de un niño. Que mi vida en su totalidad se convierta en un eco de tu amor y tu misericordia, reflejando a través de cada gesto y palabra la transformación y el propósito que has sembrado en mí. aspiro a ser luz para otros, un testimonio viviente de tu gracia y poder para que al observarme puedan percibir el rastro luminoso de tu presencia y se sientan inspirados a buscar tu rostro. Señor, reconozco que por mi naturaleza humana puedo tropezar o desviarme, pero en esos momentos te pido que me recuerdes tu amor eterno y me guíes de regreso a tu sendero de verdad y luz, encomiendo mi vida, mis sueños, mis miedos y esperanzas en tus manos amorosas, sabiendo que en cada circunstancia tu plan es perfecto y está impregnado de tu amor. Con un profundo respeto, gratitud y amor que trasciende el entendimiento humano, te presento esta oración confiando en tu promesa y en tu abrazo eterno. En tu santo y poderoso nombre, Señor Jesús, elevo estas palabras. Amén y Amén. Amado hermano, tras reflexionar sobre la profundidad de nuestra relación con el Señor Jesús y la importancia de permitir que Él ilumine y guíe nuestras vidas para recobrar el ánimo y no desfallecer, es esencial que continuemos nutriendo nuestro espíritu y conocimiento. Si te sientes inspirado y deseas seguir explorando palabras que alimenten tu alma, te invito a visitar mi biblioteca virtual en Amazon.com. Allí encontrarás una variedad de libros que he escrito con inmenso amor y dedicación, pensando en ti y en tu crecimiento espiritual. Cada página es un reflejo de mi pasión por compartir la palabra de Dios con mensajes que conforten y guíen. Es un honor poder ser parte de tu vida espiritual. Espero que los disfrutes tanto como yo disfruté escribiéndolos para ti. Bendiciones. 40 oraciones y promesas para recibir milagros financieros. Un compendio de enseñanzas y oraciones que serán como un faro de esperanza y dirección en tiempos de dificultad económica. Un auténtico manantial de bendiciones que encontrarás en mi biblioteca virtual de Amazon.com